¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tal cual debate. En este fin de año vamos a conversar con Elías Santana, director de Radio Comunidad, sí me ha dicho que lo presente, pero es entre otras muchas cosas que hace, pues, de lo que está haciendo, es que vamos a hablar, vamos a aproximarnos al hecho de la política desde la perspectiva comunitaria, la micropolítica, como la he conversado yo con él alguna vez. Elías, bienvenido, gracias por acompañarme. Un gusto, un gusto, Alonso, un gusto compartir. Elías. Y que este programa se transmite también a través de Radio Comunidad.com, porque somos aliados. Absolutamente. Tal cual Radio Comunidad y también en el live que yo hago en Crónicas Crónicas, que los invito a que lo vean, ahí también me pueden ver por Radio Comunidad, por supuesto que sí, siempre lo ponemos en el volante promocional. Así que no se lo pierdan. Bueno, fíjate, Elías, vamos a hablar del momento actual, pues, en lo que a ti te toca, en el ámbito que tú trabajas, hay un tema que ya hemos tocado, pero queremos apuntar sobre él, que es el, uno no sabe si llamarlo mito, pero sí hay un estado como de aprehensión con el plan Ubica tu Casa, porque la manera de convocarlo ha sido un poco civilina, un poco malintencionada, se está planteando un censo, hay mucha gente que se ha ido a Venezuela. ¿De verdad debemos temerle al plan Ubica tu Casa o eso es un cuento? Hay dos cosas, Alonso, en paralelo. Uno fue el anuncio que hizo en septiembre el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, de la realización de un censo que llamó inmobiliario en su momento, y lo anunció en el 2019, para el propio año 2019, incluso anunció que quienes iban a ser los empadronadores eran los miembros de la milicia, los de la VCH, es decir, la unidad de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamado Poder Popular, y en tercer lugar, el partido Somos Venezuela. Eso, por supuesto, llamó la atención, encendió las alarmas de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que hicieron una comunicación al ministro pidiéndole detalles. Nunca un censo se anuncia un año para ese mismo año, un censo es la movilización civil más importante en un país cada 10 años, es algo importantísimo, es la foto de la sociedad, de ahí sale la información para los circuitos electorales, para el situado constitucional, para construir hospitales. No se tuvo respuesta, pero se ha avanzado en la presión ciudadana sobre ese censo. Se logra que se publique una gaceta oficial extrañísima, sin fecha. Se dice, se va a hacer un censo, pero no se dice la fecha, ni las previsiones presupuestarias. Entonces, sigue la presión de la sociedad civil, tratando de tener más información y más definiciones. Ese censo, que ya tenemos evidencias comprobadas que se han presentado a los medios de comunicación, incluso a la fiscalía, de personas que han falsificado credenciales, credenciales o credenciales chimbas, que está emitiendo algún tipo de organismo. Las personas van a las comunidades, toman fotos, dejan unas calcomanías, dejan unas etiquetas. Eso está en pleno desarrollo. Paralelamente a eso, en algunas ciudades de Venezuela, y como hechos aislados, se han presentado casos bajo el paraguas de ubica tu casa, que es una política que la han anunciado unos personeros oficiales y otros la han desmentido. Muy, muy de gobierno. Ahora, no sé que esas son cosas que influyen en los sectores populares y en la clase media para tomar decisiones como irse del país. Hay dos maneras de irse del país. Una, cuando la gente transita por Maiketía o por Cúcuta o por Boavista, se va. Y la otra es quedarse aquí, pero ido, extraviado de la realidad del país. Que te aprisiona, te angustia tanto la realidad que tú te vas de Venezuela. O sea, que tú te desconectas. Un exilio interior. Ese tipo de cosas nos perturban muchísimo en las comunidades. Ahora, son dos cosas diferentes, le estamos dando dos tratamientos diferentes y la sociedad civil ha reaccionado, afortunadamente, y está presionando en esos dos. Bueno, pero eso es un punto. Ha reaccionado, porque en realidad la pregunta que uno se hace acá es eso. ¿Dónde está la gente en esta tragedia? Pasa mucho eso que tú estás diciendo. La gente se, un poco, bueno, uno mismo a veces lo hace, se enconcha en su cotidianidad procurando protegerse, aunque sea dos días del asunto. Sin embargo, bueno, el asunto está frente a nosotros. Las encuestas están hablando de que hay mucha gente dispuesta a manifestarse. Pero, ¿cómo ves tú eso? Fíjate, yo veo que hay una distancia preocupante entre la percepción que tiene de la realidad la dirigencia política, especialmente la alta dirigencia política opositora de cualquiera de los sectores, que tienden a decir, bueno, hay que superar la normalidad, hay que... Ya vas, espérate. Nosotros estamos viviendo y recibiendo información en radiocomunidad.com de decenas de protestas, de manifestaciones, desde la Avenida Varal a Mérida, o sea, en cualquier lugar de Venezuela, por los temas de gas, de electricidad, la situación que está volviendo a vivir la gente en el Estado de Zulia, que es sumamente preocupante. Y en los condominios y en las comunidades organizadas, hay una comprensión, Alonso, de que no se avizora una salida política. Como no se avizora una salida política, se supone que la situación económica va a ser peor. Entonces, hay un entender, entenderlo, internalizarlo, y se ha dinamizado la organización comunitaria. O sea, la gente está más organizada hoy, más comprometida, comprometida al punto de pagar, pagar en divisas, pagar desde el exterior, hacer aportes del exterior para arreglar el asesor. Yo te puedo dar montones de testimonio. Y eso tiene una conexión con el primer tema que planteaste. Ubica tu casa, has sensibilizado a esos casi 6 millones de venezolanos. Este es un dato que dio Tomás Páez esta semana en radiocomunidad.com, el experto en este tema, en que quienes tienen propiedades aquí, sean de los sectores populares o de la clase media, tienen temor ante el censo inmobiliario o ante Ubica tu casa. ¿Quién es su garante? Su consejo comunal, su asociación de vecinos, su junta de condominios. Entonces, se ha dado un vuelco y son mucho más participativos. Yo recibo más mensajes para saber temas de los asuntos estos del censo inmobiliario, del exterior, de las asociaciones de venezolanos en el exterior, que de aquí mismo, porque aquí mismo como la gente está en 5 o 6 planas, allá preocupa es, me invadirán mi casa, me invadirán, coparán una de mis habitaciones. Yo creo que lo del censo Alonso tiene que ver, y también me extraña que la dirigencia positora no haya puesto más el ojo en esto, en que el sector oficial está convencido de que va a haber, bueno, obviamente constitucionalmente están previstas unas elecciones legislativas, por lo menos. y ellos probablemente tengan la intención de tener una data hecha a sus necesidades, una camisa a la medida, para modificar los circuitos electorales, porque modificando circuitos electorales se influye determinantemente en los resultados de una elección, tú lo sabes muy bien. Sí, ciertamente, muy interesante la reflexión, Elías, te pregunto, y en este marco, en las comunidades, antes se hablaba tanto del pueblo chavista, parece no haber un pueblo chavista al cual oponer, es decir, el chavismo está organizado en estas zonas, tú lo sientes, ves movimiento... Sí, está presente, está presente, hay diferentes vertientes, hay vertientes de gente que es líder vecinal, que son promotoras de sus organizaciones comunitarias de toda la vida, en muchos casos, algunos de ellos vienen de ser líderes de Acción Democrática, que fue el partido de las comunidades durante mucho tiempo, hay esa vertiente de gente que está realmente comprometida con su comunidad y abraza esa causa política, lo cual es totalmente respetable. Yo con ellos, Alonso, tengo que reconstruir el país, ¿entiendes? Yo totalmente, tengo más cercanía con muchos dirigentes chavistas en las localidades, en un grupo mismo, en la región de Venezuela... Ahora, lo que uno no se pregunta es si no hay en esas personas... No, ya va, esa es una vertiente, porque hay otra vertiente de los tipos enloquecidos, ideologizados, que la coyuntura internacional y un lineamiento de venidos de la Habana es más importante que el nivel de calidad de vida, o que se estén muriendo niños en el JM de los ríos y tal. Y luego están, obviamente, los enchufados de a pie, que bueno, que están sobreviviendo gracias a que están allí cerca. Y la gente común y corriente, oye, que necesita la bolsa CLAP, que necesita el bono del carnet de la patria. Entonces, que está allí, que responde a un cierto... Y quiere proporción, pero tú dirías que son mayoritarios, son números... Ocho a dos, por favor de quién. Ocho a dos, no, a favor de... Hay la gente que no quiere nada con el gobierno, que quiere un cambio, ocho. Claramente. Eso lo veo en las comunidades, pero se lo oigo a Luis Vicente León. Bueno, yo también lo sé. Pero claro, pero siempre hay que palpar... Sí, pero... Yo, por ejemplo, estuve hace un año con Roberto Patiño, en el Elemento de la Solidaridad, en Carapita, y una de las grandes cosas que tenía tiempo, que no iba a un barrio así, vamos a decir, un año, que no iba a una zona popular y es la ausencia del chavismo. O sea, había lo que había era necesidad sin programas sociales y el chavismo enanizado por completo. No, pero hay un chavismo organizado, hay un gobierno... Bueno, claro. ...organizado por funcionarios, con un norte claro de una gran preocupación por el tema del territorio, del conocimiento, eso es una cosa heredada del mundo militar, de tener el territorio, de tener la data, de saber quién es Alonso Moleiros, dónde vive, quién es su señora esposa, si hay un familiar que tenga una condición especial, de tener información sobre la población y de tener el control de los espacios. Por supuesto. Muy cubano, muy CDR. Estamos en un modelo que tiene esa inspiración. Bueno, hay 70 mil personas de Cuba, o sea, nacidos en Cuba, que están aquí en Venezuela en posiciones muy claves en el mundo militar, en el mundo de los registros, de las notarías, de la inteligencia política especialmente. Sí, yo sobre esa presión, esa burocracia que es militante, que toda dictadura tiene siempre causavientes, eso no es ningún misterio, siempre ha sido así, si no está parada sobre un país harto, un país que está respirando necesidad, inconformidad y que se fastidió de este disparate de 20 años de polarización política alimentada desde el gobierno. Es una cosa que no se puede olvidar tampoco. No es que la inventamos acá. Pero, o sea, por eso te lo preguntaba, o sea, es un 8 a 2, quiere decir que, bueno, hay claramente un país que está anhelando que esto cambia. Y que quiere que haya unas elecciones simplemente para poderse expresar y demostrar que es 8 a 2. Y ojalá, bueno, se modifique un poco el tema de la representación proporcional para que el chavismo tenga, el neo-chavismo tenga el peso que deba tener y las diferentes oposiciones que existen tengan el peso que deban tener, pero que vayamos, Alonso, por favor, a una cierta normalidad institucional y a cambios determinantes en temas de programas sociales y de política económica, que es la cotidianidad terrible. Demasiada, es una tragedia. El asunto es que ellos no quieren asumir las consecuencias. No la veo en la praxis cotidiana de quienes estimulan el proceso de cambio político. No la veo, no la siento. No se han hecho el reflejo de verdad, de verdad. No sé, es que hay mucha censura, pregunta una. No, no, porque fíjate que hay otros mensajes que si son más políticos que, o bien estas tres oposiciones, o sea, todo el mundo que gravita alrededor de, no sé, Eduardo Fernández, Claudio Fermín, En este momento, la noticia sobre la oposición son las tensiones entre ellos. Sí, es que llama muchísimo la atención, Alonso, que todos estos tres sectores tienen diálogos y conversaciones frecuentes con eso que llamamos el gobierno de Maduro. Pero entre ellos no hay una instancia de coordinación semanal, por ejemplo. O sea, estás dispuesto a hablar con Jorge Rodríguez, estás dispuesto a hablar con Diosdado Cabello, pero Henry Falcón no está dispuesto a hablar con Juan Guaidó, Juan Guaidó con María Corina. O sea, pero no es hablar... Yo creo que Juan Guaidó y María Corina sí hablan, ¿no? Sí, pero yo quiero una instancia... Y Guaidó y soy Venezuela conversan, por lo menos intercambian. Una instancia de dirección política, Alonso, que diga cuál es el mínimo... No, es mi aspiración como elector, yo tengo derecho a querer... Lo que pasa es que ya yo no sé... Pero yo lo que te lo digo acá, ¿qué quiere la misita? ¿Quiere que esto trascienda o quiere que esto se quede? O sea, yo empiezo a tener dudas sobre esa gente, te lo digo sinceramente. Pero que se abra un espacio. O sea, ¿qué sería... ¿Qué necesita el país? Una dirección política de quienes deseamos un cambio. Claro, aquí estoy hablándote como que en dos planos, de mi activismo comunitario, pero también ciudadanos angustiados... Bueno, por supuesto. ...que quiero que haya un cambio. Es política, estamos hablando de política, micro o macro, fíjate, estás cuestionando la macro, pero eso es lo interesante de la conversación es... Te pregunto... Es como una junta con dos... O sea, Henry Falcón, María Corina y Juan Guaidó... Son como tres vecinos... La vida de los condominios. ...que no se sabe entenderlo. Mira, mira, este tema de estos diputados trajinando con la voluntad general... Bueno, más para que les demuestren, pero ahí se ve tres o cuatro que ya, hasta por la manera de reaccionar, tienen el retrato de culpable. No digo que sean todos, capaz que no son todos, pero igual es muy grave, muy descorazonador, porque te habla además de una nación carcomida, corrompida, un país donde cualquiera, pues por un plato de lentejas entrega a su mamá. No son todos, no es la mayoría, pero hay muchos, y a veces uno analiza su cotidianidad y se le paran los pelos, porque aquí está normalizada la corrupción. ¿Cómo se vive eso cotidianamente? O sea, yo me pregunto si las juntas de condominios no son unos infiernitos, así donde está Venezuela en chiquito, con un Nicolás Maduro pirateando, un Dios dado cabello... Un condominio no es otra cosa que el país en pequeño. Y así, así tiene que ser, porque es como, es la célula más pequeña de un organismo que es mucho más grande que es el país. Entonces, los casos de corrupción, sí, pero y de solidaridad, también. Y de iniciativas talentosas, innovadoras, también. ¿Compromiso? Claro, Alonso, es que es el conjunto del país. Ahora, una situación como esta, que sí puede ser desalentadora, bueno, es una oportunidad que da la vida para deslindarse, para desmarcarse, para proceder diferente. Para proceder diferente, y es un llamado de atención. Y complace que se haya reaccionado rápidamente, que se haya reaccionado tajantemente. Bueno, esperemos que eso se mantenga, continúe así. Y a mí sí me hace falta, como ciudadano, Alonso, que alguien me dé la cara y me diga cómo valora los hechos del 2014. Yo todavía estoy pendiente de saber cómo se evalúa la salida. O el 2017, el 16 de julio del 2017, qué significó los cuatro meses de protesta. ¿Por qué sí elecciones de gobernadores? ¿Por qué no de alcaldes? ¿Por qué sí de gobernadores y no las presidenciales? ¿Por qué no tuvimos un candidato único a la presidencia en las elecciones del 20 de mayo que hubiera triunfado en las elecciones? Todas esas cosas que tienen una explicación, todas. Bueno, pero a mí me interesa que los dirigentes políticos lo conversen y nos lo digan y digan, bueno, miren, esto lo hicimos bien, esto no lo hicimos bien, esto no. Así como ahorita se dice, sí, mira, aquí había unos tipos corruptos. Sí. Y además agregaría esto, ya para cerrar, ya vamos a cerrar, que hay que hacer un recuento y un análisis y hablar también de la matriz de la crisis, cómo empezó la crisis, cómo se perdió la plata. Cuando arrancó el fraude cambiario, el desmadre de la gestión cotidiana, cuando Chávez se enfermó y Maduro asumió, ahí empezó el chavismo a agrietarse, a carcomerse y la corrupción llegó al despacho de la presidencia. Eso no estaba pasando en Venezuela. O sea, cuánta plata se perdió en ese curso. Es una cosa que habría que analizar también. O, por ejemplo, volver a contar cómo fue que se fue perdiendo la democracia. Sí. Es que desde allí hay que empezar. Exacto. Pero tenemos una dirigencia opositora que tiene un rango etario alentador, que es gente muy joven, que está dirigiendo un proceso muy complejo. En el caso de figuras como Juan Guaidó, yo percibo que él tiene cerca a personas de otros niveles etarios, o sea, personas mucho mayores que las escuche, las escucha con atención. Y eso es muy bueno cuando se habla de un joven político. Pero denos una explicación. Para que yo sentirme convocado, Alonso, por ti a una nueva etapa de lucha política, cierre del 2019, el año 2020, yo quiero que hablemos del pasado. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es la lectura que tú haces de eso? No es un mea culpa, pero ajá, ¿en qué fallamos? ¿Qué aprendimos? ¿Y qué de lo que viene lo podemos nosotros influir? Sería muy triste que vayamos a unas elecciones parlamentarias y haya un desastre electoral en la Asamblea Nacional. Alonso, sería muy triste. Y deberíamos presionar, lo digo como ciudadano en tono crítico, ¿cómo presiono más? Para que todo el que se oponga a esta administración haga un frente común, un mínimo común denominador que permita ir unidos a ese proceso electoral. Unidos, pero como hacía Teoboro en el movimiento del socialismo, que podía estar unido, pero reconocía que había vida interna, que había disensos, que había diferentes corrientes. Pero solo unido todo ese bloque opositor se le puede dar una derrota y empezar un camino de reinstitucionalización desde esa Asamblea Nacional. Ha sido Elía Santana, bueno, promotor comunitario, activista, ciudadano, el pionero de la ONG en Venezuela. Eso ya algún día también habrá que echar ese cuento al detalle. Pues con eso fue que comenzó toda la historia de la ONG. Buen amigo personal además de muchísimos años. Los espero en una próxima oportunidad. Gracias.